Además del trabajo que realiza cotidianamente el funcionario para impulsar el desarrollo de los territorios rurales, como ya es característico, muchos de los colaboradores del INDER han trabajado fuertemente para llevar un poco de alivio y esperanza a quienes se han visto más afectados por los efectos socioeconómicos de la pandemia. De esta forma, por ejemplo, funcionarios de las oficinas de INDER en Río Claro y Paso Canoas han apoyado los esfuerzos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con la distribución de alimentos a familias de escasos recursos en los cantones de Osa, Corredores y Golfito. Además, se ha apoyado a la CACO-Costalicense Seguro Social en las jornadas de vacunación contra la influenza en territorios indígenas como Conte Búrica. Estas son partes de las acciones que se están llevando a cabo.